Música Bandera nuestra, aquí juramos, devoción perdurable, lealtad perenne, honor, sacrificio y esperanza, hasta la hora de nuestra muerte, en nombre de la sangre y de la tierra, juramos mantener su exercitud, sobre todas las cosas, en los prósperos días y en los días albercitos, velar y aún morir, porque ondees perfectamente sobre una patria digna, podemos asumir. Muy buenos días, compañeros, compañeras maestras, niños y niñas, padres de familia que desde sus hogares nos van a estar, o nos están observando, el día de hoy, 6 de septiembre del año 2021, estamos presentes acá en la Escuela Oficial Rural Mixta de Aldea del Barro, Guazacapán, Santa Rosa, para también estar en la conmemoración de nuestro Bicentenario de Independencia, Soberanía y Libertad Pátrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!